¿Qué es la reunión con balance positivo, aunque con menos concreción de la que se esperaba por parte de los representantes del Gobierno de Aragón? Estas eran las impresiones que, tras la segunda convocatoria, los representantes de la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha mantenían con los técnicos del Ejecutivo aragonés. Tras retrasarse en los plazos, los técnicos del Gobierno de Aragón presentaron un plan de equipamiento comercial. Un plan que, según los miembros de la Junta Directiva de ACIC, a este medio de comunicación era disperso y poco definido para la comarca del Giloca. Se han planteado por parte de representantes de la Ejea algunas actuaciones que tendremos que desarrollar en próximas reuniones, a lo mejor un poco más sectoriales, no tan amplias como esta, en cuanto al Plan General de Equipamiento Comercial, que se va a realizar, o por lo menos esto es lo que nos han trasladado, un plan de equipamiento comercial para la zona del Giloca, un poco específico y donde la Administración tenga en cuenta las particularidades y la situación en la que se encuentra, donde permita mejorar todos los aspectos que se contempla en un plan de equipamiento comercial como el que se aprobó hace años, pero bueno, se tratará en alguna reunión posterior. Por otra parte, en la reunión se hablaba de un trabajo por y para un plan estratégico en la comarca del Giloca, un plan que fomente los puntos fuertes turísticos e invite a los emprendedores a formar un centro empresarial. Sin embargo, desde ACIC se preguntan si esta idea genera puestos de trabajo, que es lo que se viene pidiendo desde un principio. Por otro lado, sí que se ha hablado también de hacer un plan de diseño estratégico del sector turístico en la comarca, yo creo que es lo fundamental. Si no se ha hablado de cuantías de dinero, aunque sí un poco de algunas cifras orientativas, pero sí que lo que coincidimos todos en que no se trata de volver a hacer, a indicar rutas, a volver a hacer publicidad, que al final yo creo que son recursos que se han empleado muchas veces, que no han dado el resultado obtenido. Y yo somos un poco rehaces a la hora de dar inversiones que luego no permitan un retorno efectivo de esas inversiones en la comarca, en forma de puestos de trabajo, en forma de, al final, en forma de economía, no económicamente. Ahora quedan semanas de tiempo para convocar una nueva reunión y buscar un punto en común donde se gestionen las peticiones por parte de la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha. Porque sin duda esta reunión no fue ni suficiente ni justa con respecto a los esfuerzos que el Ejecutivo Aragonés ha invertido en otras comarcas.